Música Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis Ejecutivo Soy Virgilio Pesantes La economía internacional ha generado muchos cambios en la actualidad Cambios positivos y negativos Pero este es el momento para preguntarnos ¿La manera actual en la que manejamos el dinero es la adecuada? ¿Existen nuevas formas de manejarlo? Justamente para conversar de ese punto Hemos invitado al Dr. Nikolás Kachanovsky Él es Fellow del American Institute for Economic Research Bienvenido Nikolás ¿Qué tal? De gusto Muchas gracias por tenerte acá Te agradecemos muchísimo por aceptar la invitación Queríamos conversar un poco de tu experiencia Nikolás La forma en la que actualmente el dinero es manejado No solamente en el mundo sino de repente específicamente en América ¿Es la adecuada? ¿Existen nuevas maneras de manejarlo que no estamos viendo? ¿Y cuáles serían esos obstáculos? Ok, déjame resumirte la estructura general Que tenemos hoy día en los países del mundo Respecto a cómo se maneja la oferta de dinero El dinero que hay en la economía, etc. El principal actor, si se quiere, es el Banco Central En cada país que es el encargado de emitir el dinero al país Hay excepciones como Ecuador que están dolarizados O países en la Unión Europea que comparten un Banco Central El Banco Central emite el dinero El dinero entra al sistema financiero Y el sistema financiero lo distribuye al mercado Vía préstamos, acuerdos, etc. Ese sistema, a su vez, tiene ciertas regulaciones De a quién le puedo prestar, a quién no le puedo prestar Cómo tienen que manejarse los bancos, etc. Entonces está el canal a través del cual se distribuye el dinero Sobre el cual se generan ciertas regulaciones Si bien ha pasado tiempo De la crisis del 2008 a la fecha, ya unos 10 años Aún queda presente, debido a la magnitud de esas crisis Que hay problemas serios en esta estructura Ya sea que el Banco Central tiene problemas Para calibrar correctamente cuánto dinero dar a los bancos O que la regulación en los bancos Les impide hacer un buen trabajo Y eventualmente empieza a haber crisis Dado este esquema, dado lo serio que fue la crisis del 2008 A nivel global Han surgido discusiones y temas y propuestas De cómo modificar el sistema Para que los bancos centrales O tengan más control sobre la economía Y puedan reaccionar sobre las crisis O que el sector privado, digamos, escape Trate de no estar tan atado al sistema de banco central Y manejar un dinero independiente Del que provee el gobierno Y esos son los dos grandes Si se quieren canales o temas Que hoy día vemos respecto al tema El futuro del dinero Por el lado del gobierno Cómo hacer que el banco central Tenga más control sobre su trabajo Se está hablando bastante De lo que se llaman las economías cashless Sin cash, sin efectivo Se elimina el efectivo físico No existe más el billete No existe más la moneda Y es toda transacción electrónica De cuenta bancaria a cuenta bancaria Con el celular, etc. Pero ya sin efectivo Eso le permite al banco central Toda la oferta de dinero A estar en el sistema financiero Tener un mayor control De qué está pasando con la masa monetaria Si hay dinero que está fuera del sistema financiero El banco central no tiene mucho control sobre eso Por el otro lado está el fenómeno De las criptomonedas Las más conocidas bitcoins Que casualmente se inician Alrededor del 2008 Con la crisis financiera Donde lo que se busca Es poder hacer pagos electrónicos De punta a punta Peer to peer De individuo a individuo Sin tener que recurrir A un intermediario A un banco Por lo tanto puedo hacer pagos Sin siquiera tener que estar En el sistema financiero Pagos que son electrónicos Pero esta nueva visión De un banco central Con menor injerencia en la economía No le generaría Al consumidor final Al que tiene su tarjeta de crédito Su cuenta corriente Su cuenta de ahorros Una suerte de preocupación Porque quizás Hablando de la realidad ecuatoriana El tener alguien finalmente Que está por encima De la banca privada Genera una suerte de tranquilidad La propuesta de que el banco central Tenga menos interacción No generaría en el consumidor Que se retraiga más bien No confíe en ese nuevo formato De sistema que se propone Me imagino que puede haber Algún efecto en ese sentido Pero en parte Porque estamos acostumbrados A que haya bancos centrales Nuestra experiencia de vida Es con bancos centrales Es lo que conocemos Y salvo que alguien sea Un estudioso en el tema Se dedique a esas cuestiones No piensa quizás en alternativas Si miramos la historia De la economía La época de bancos centrales Es la gran minoría La mayoría del tiempo Hemos tenido dinero Sin bancos centrales Por lo tanto Es posible Han funcionado Si existen sistemas alternativos En Ecuador Panamá Etcétera No hay un propio banco central Es cierto que hay Otro banco central Pero la alternativa A las criptomonedas Etcétera No es dinero que sale De la nada Es dinero que De algún lugar viene Alguien codifica Alguien provee Etcétera Es cambiar Quien está proveyendo el dinero No es que deje de haber dinero O esperamos que caiga del cielo Si vamos atrás en el tiempo Y pensamos cuando se usaba El oro como moneda Por ejemplo El sistema era similar Había una creación inicial de oro Que en lugar de ser Un único oferente Un monopolio Como es un banco central hoy Había distintas Actividades mineras de oro Y ese oro Entraba al sistema financiero Y luego se distribuía Por lo tanto El esquema es más o menos El mismo Pero puedes agregar Los incentivos De la competencia En la creación De dinero primaria Como se llama Que es la que crean Los bancos centrales Que hoy día Es más ausente Porque cada país Tiene un banco central No hay competencia De instituciones Y en este caso específico ¿Cuáles serían Las posibles desventajas Que la teoría nos indica De aplicar una teoría De menos interacción Del banco central Pasar un poco más Al dinero Como la figura De las criptomonedas ¿Cuáles serían Las ventajas Con las que te has encontrado Cuando conversas Tienes diálogo Con personas Una ventaja importante Que creo es importante Tener presente Es la separación De gobierno y moneda En varios países Donde el banco central No es independiente Los problemas monetarios Son muy serios El caso de mi país En Argentina Argentina es conocido Por su pobre historia Inflacionaria El banco central argentino Es de 1935 Desde 1935 La fundación Del banco central A la fecha La inflación promedio Anual del país Es 55% anual Es insostenible Si un caso exitoso De criptomonedas Si se logra separar El gobierno De la manipulación monetaria Le da más certeza A las personas Puedo ahorrar Sé cuánto va a valer El dinero No me van a expropiar Poder adquisitivo No voy a tener Problemas inflacionarios Etcétera Y en países Donde los gobiernos Son intrusivos Puede generar Cierta Protección A la información personal De qué transacciones Hago o no hago Etcétera Muy bien Me gustó mucho El símil Que estás haciendo Con la Argentina Me gustaría que en el segundo bloque Conversamos específicamente De la realidad argentina Por supuesto ¿Te parece si hacemos Nuestra primera pausa? Muy bien Es momento de hacer Nuestra primera pausa aquí En su programa Mesa de análisis de economía El día de hoy Estamos conversando Con el doctor Nicolás Kachanosky Sobre el futuro del dinero Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por seguir en sintonía En su programa Mesa de análisis de economía El día de hoy Estamos conversando Con el doctor Nicolás Kachanosky Sobre el futuro del dinero En el primer bloque Habíamos conversado Que dentro de este futuro del dinero Está cuestionar un poco Cuál es la actividad O la función del Banco Central Y por qué no Generar una dinámica Más de competitividad Y quitarle ciertas responsabilidades Y ahí mencionaste Aprovechando que tú eres argentino No quería perder la oportunidad De preguntar ¿Cómo funcionaría en Argentina? Sobre todo cuando tenemos ahora Este Un nuevo presidente Y adicionalmente Tenemos una nueva manera De ver la política Estamos regresando En la Argentina Entonces la idea es ¿Cómo se aplicaría De manera práctica La propuesta Que tú nos estás conversando El día de hoy En la realidad argentina? La situación argentina Es muy complicada En el ideal El trabajo principal De un banco central Es mantener Equilibrio monetario Yo la demanda de dinero Yo genero la oferta de dinero De modo tal que La demanda y oferta Estén en equilibrio Ese debería ser mi trabajo Como banco central Principal En Argentina Países donde los bancos centrales No son muy independientes Ese trabajo se confunde Y el banco central Pasa a ser una especie De prestamista del gobierno Empieza a financiar El gasto público Y ese es uno De los problemas principales En Argentina Por eso el país Tiene una historia De inflación De deuda Y de default Si no puedo pagar Mis cuentas O tomo deuda O monetizo el déficit Monetizo el déficit Genero inflación Tomo deuda Que no puedo pagar Entro en default Argentina tiene Una pobre performance En estos dos ámbitos En los dos ámbitos Justo En los dos ámbitos Es lo que los economistas Llaman un déficit Estructural Cuando tu economía Está en equilibrio El estado sigue estando En déficit Lo cual es insostenible A largo plazo Y eso te genera La frecuencia de crisis Caídas del PBI Etcétera Entonces si Argentina Tuviese la iniciativa El coraje Como queramos llamarlo De hacer una reforma Monetaria en serio No de decir Cómo cambio Mi política monetaria Para seguir financiando El tesoro Sino de hacer Una reforma monetaria En serio Donde se independice El banco central Del gobierno Ya sea Criptomonedas Dolarización O alguna otra alternativa Eso debería forzar En principio Debería forzar Al gobierno A tener que hacer Sus propias reformas Para estar en un nivel Que sea sostenible Actualmente El estado puede estar Puede mantener Ese sobredimensionamiento Gracias a La manipulación Que hace Del banco central Excelente Y hago un simil Con la realidad ecuatoriana Porque justamente La dolarización Que estamos celebrando 20 años De la dolarización Justamente Eso es lo que entrega Al inversionista extranjero Le entrega La tranquilidad De que el estado ecuatoriano No puede imprimir dinero Y que su dinero No va a perder Valor en el tiempo Si tomamos en cuenta eso Y que la realidad En el Ecuador Hasta ahora Ha sido exitosa Hace poco leí Una encuesta Que se había hecho Importante Acá en el país Y el 85% De los ecuatorianos Está contento Con la dolarización Es más Del 100% De las propuestas De campaña De todos los Los candidatos A presidente de la república En su momento Y después de un par de años Que tenemos elecciones Ninguno Bueno salvo uno Te habla De salir de la elección Se quieren mantener Pero por qué entonces Si Ecuador Teniendo una realidad Muy parecida A la Argentina Le ha funcionado ¿Por qué consideras Que en la Argentina No se da ese paso? Hay una posición Bastante fuerte Por un lado Esperable Si se quiere De la política En Argentina Porque usan El banco central Para su financiación Pero también Hay cierta oposición De economistas Analistas Que no están Involucrados A la política Y de todas maneras Dicen No es una buena idea Hay varios argumentos Uno de ellos Es que No hay que dolarizar A Argentina O cualquier país En general Porque se pierde La potestad De que el banco central Del país Ejecute Su propia política Monetaria Lo cual Hay que tener cuidado Con esa línea De razonamiento En el sentido De que Es cierto Que si tenemos El banco central Ideal perfecto Es mejor que estar Si funcionara perfecto Pero es mucho poder Muchas veces Para los propios gobiernos Mucho poder Es muy peligroso Es muy peligroso Exacto Nos pasó Pero el punto Pero el punto al que iba Lo cual coincido Es que ese banco central Ideal perfecto No es el banco central Que vamos a tener Lo que hay que comparar Es la dolarización Con sus beneficios Y bueno Sus costos Con la realidad alternativa Factible Que vamos a tener No con la que queremos tener Y hay mucho De ese tema De esa confusión Si se quiere Pero bajo esa premisa Entonces Nicolás El problema es el político El que da la orden Para que el banco central Maneje sus políticas A discreción Si Y el problema también Es el banco central Las autoridades Del banco central En la Argentina Que no tienen El carácter De decir Eso no me corresponde Eso no se debe hacer Eso no lo voy a hacer O sea El problema no es en sí La teoría de manejar Un banco central Sino que Existe Como hemos conversado Mucho poder Para manejarlo Existe discrecionalidad Y el banco central Termina siendo Una herramienta política A cueste lo que cueste Así es Es el beneficio político Un economista amigo En Argentina Me decía Si alguien me llamase Para ser Presidente del banco central Le digo Cada vez que me llamas Por teléfono No Y cuelgo Ese sería mi trabajo Decirle que no Al tesoro A sus requerimientos Lo cual obviamente El gobierno No es el presidente Del banco central Que quiere nombrar Y ha pasado En Argentina Que se han nombrado Recientemente En los últimos años Presidente del banco central Aprueba digamos Sin todos los papeles Formales de aceptación Del congreso Etcétera Lo cual hace más fácil Al presidente Remover Al presidente Del banco central Si no Anda con miedo Siempre el presidente Del banco central Si es que no hace Y aprovecho Este problema Es netamente económico Pero cuando salen Pinceladas políticas Me gusta mucho tocarla ¿Existe alguna tendencia Política Dícese de derecha O izquierda Que tiene mayor afán En manejar El banco central O no existe Diferenciación Entre bandos De derecha Y izquierda Ambos van a manejar El banco central De manera inadecuada Creo que ambos cometen El mismo error De ver al banco central Como una institución Al servicio del gobierno En lugar de ser Un ente autárquico Que tiene una misión Económica Y punto Por más que sea Digamos estatal Me da la sensación Que los gobiernos Con un perfil Más de izquierda Tienen una Menor concepción De cuál debe ser La política monetaria Los gobiernos de izquierda De derecha Perdón Al menos en Argentina Me parece que tienen Un poco más claro Cuando la política monetaria Está siendo bastante errada Excelente Es que probablemente Existe una Diferencia de conceptos En que el de la izquierda Considera que el papel Del Estado Es fundamental El papel del Estado Es regulador En cambio El papel de la derecha Más bien es Mátense ahí en el mercado A ver cómo les va Quería preguntarte Vamos a imaginar Nos está Nos está escuchando El presidente de Argentina Y dice ¿Sabes qué? Me encantó la idea Voy a aplicar Lo que nos comenta Nicolás ¿Cuáles serían los pasos Para hacerlo? Porque una cosa es decir Otra cosa es hacer ¿Cómo se hace? Depende por supuesto La reforma que quiere hacer Uno de los problemas de Argentina Que ha tenido tantas crisis Defaults, etc. Que más fuerte Menos credibilidad tenés Más profunda Tiene que ser Tu reforma institucional Por lo tanto Lo primero que el gobierno Necesita es Un fuerte shock De créanme Para hacer eso Necesitas Traer gente Que no sea de tu gobierno Armar una comisión Un grupo de expertos O como lo quieras llamar Y decir Ellos se van a encargar De diseñar la reforma Y vamos a seguir Sus pasos En vez de ser yo Quien esté diciendo Cuál va a ser El formato de la reforma Muy bien Muy bien Nicolás Mira Me quedo Y te lo voy a plantear En el tercer bloque Me parece que la discusión No solamente es técnica Sino también cultural Tú decías en alguna parte De la entrevista Que siempre hemos tenido Banco Central Por lo menos nosotros Que somos contemporáneos Hemos tenido No conocemos otro Me gustaría que profundicemos En el tema cultural Por supuesto Que cambios De formas mentis Debería haber No solamente en el político Sino en el habitante De a pie Para poder entender Un poco mejor El futuro del dinero ¿Te parece si lo vemos En el próximo bloque? Muy bien Vamos a hacer una nueva pausa Aquí en su programa En el mes de análisis de economía Les recuerdo Que pueden seguirnos En Facebook UCSGTV Y en Twitter UCSG-TV Ya volvemos Muchas gracias por seguir en Sintonía El día de hoy estamos conversando Sobre el futuro del dinero Junto al doctor Nicolás Kachanovsky Él es fellow Del American Institute For Economic Research Estábamos conversando A manera de resumen Nicolás En el primer campo Bueno Un papel del Banco Central Pensar un poco En limitar Las posibilidades que tenga Que sea Una Digamos Una acción Por parte del gobierno Generada por el gobierno No decir Yo no me voy a meter En ese tema Voy a dejar que se regule Solo Adicionalmente Estábamos conversando En la realidad argentina Pero algo que yo te había comentado Durante la entrevista Era que uno le da mucho poder Y a veces darle mucho poder Es peligroso La pregunta es El banquero Al no tener un banco central Y al disminuir las regulaciones Y tener mayor apertura Para la otorgación de crédito Para el nivel de endeudamiento Como banco Para el tema Del encaje bancario ¿No le generará Justamente Esa suerte de poder Y cuando recordemos Es que nos levantamos Y tenemos Como nos pasó en el Ecuador Un feriado bancario Porque los bancos No tienen el dinero Para poder entregar A los depositantes Uno de los temas Que más me interesa estudiar Es historia monetaria Porque uno toma perspectiva Fuera de nuestra experiencia de vida De cómo ha sido En otros tiempos y lugares Fíjate que De las industrias De cualquier país Generalmente La más regulada O una de las más reguladas Es la financiera Los bancos Tanto Si voy a tener una intuición De a qué se debe Que los bancos sean grandes Y generen problemas Mi primera reacción Es exceso de regulación O mala regulación Porque el problema Fuese el mercado Entonces deberíamos ver Esos problemas En industrias menos reguladas Ahora Si vas atrás en el tiempo Cuando no había bancos centrales Había bancos Se lo llamaba El sistema Se lo suele llamar Free banking O banca libre Incluso antes del patrón oro Donde hay un banco central Que usa el oro como moneda Estamos hablando De épocas anteriores A los bancos centrales Cuando todavía se están formando Bancos privados Oro moneda Y cada banco emite Su nota convertible a oro Como digamos Hoy un banco Puedes escribir cheques Contra dólares De distintos bancos Todos los cheques En dólares Pero cheques distintos No había bancos centrales No había regulación financiera Y no teníamos Las crisis que vemos hoy día ¿Cómo se regulaba el sistema? Economistas llamamos Competencia de mercado Si yo no administro De manera segura Mi banco Si tomo mucho riesgo Yo voy a tener problemas Cuando vas a estos casos históricos Escocia, Australia, Canadá, etc. Y ves que pasaban Las crisis financieras Eran crisis limitadas Los bancos que tenían problemas Eran los ineficientes ¿Qué pasaba con los depósitos? Eran absorbidos Por el resto del sistema financiero No había necesidad De perder los depósitos Crisis seria Como sucede en 1890 en Australia Donde aún no hay banco central Se debe a que el gobierno entra E intenta tratar de arreglar el problema Entonces una de las cosas que hace Por ejemplo es Obligar a los bancos Que estaban en buena situación financiera Otrogar préstamos al bataje A los bancos que se estaban quebrando Cuando estos bancos resurgen El gobierno les permite Ignorar sus deudas Pero no a estos bancos Lo cual empieza a generar corridas Entre bancos Para pasarme de uno al otro Obliga A un feriado bancario A todos los bancos Por lo tanto ahora El público no sabe Cuál banco está en problemas Y cuál banco es sano Lo cual hace que la crisis Que era limitada Se transforme en sistémica Entonces el problema Generalmente es Regulación ineficiente Más allá de que tenga buenas intenciones La regulación Si es ineficiente Va a generar problemas Y un problema que tienen Los bancos centrales Es que Tal cual funcionan hoy Lo que emiten es dinero fiat Que no es convertible En otra cosa Es el dinero en sí Y eso hace que sea muy difícil Saber de manera precisa Cuál es la oferta de dinero Que tengo que crear Y eso genera problemas En todo el sistema Claro Pero Nicolás Bajo esa perspectiva Que indicas Que tengan una libertad Mucho más grande Los bancos En el momento En un banco Porque hizo un mal negocio Resulta que no puede cumplir Con sus obligaciones Con sus depositantes Y ya nos pasó acá El banco cierra Las personas pierden El ahorro de toda su vida Claro De manera libre Esa persona optó Por ese banco Pero ese banco quebró ¿Qué te parece El hecho de que Esa persona Que ya no tiene Nada que hacer Porque perdió su dinero No tenga a quien reclamarle? Porque actualmente Si tiene finalmente A quien reclamar Tiene alguien que está Revisando en el caso Ecuatoriano Una superintendencia ¿Cómo una persona Que bueno Ha puesto el ahorro De su vida Que pues será mucho Será poco Dependerá de cada uno Pero no tendrá A quien reclamarle? Dos cuestiones Primero Eso sucede hoy día Con bancos centrales Y gobiernos Regulando el sistema financiero En Argentina Por ejemplo De la noche a la mañana Se expropiaron Los ahorros Para jubilación Bueno Es una buena respuesta La verdad Por el otro lado Hay otras alternativas Una es Puede haber Seguros de depósito Por ejemplo O Si un banco Lo que se solía hacer En casos como Escocia Australia Los que mencionaba antes Es que los dueños del banco Tenían responsabilidad Ilimitada Sobre los depósitos Si el banco quiebra Como dueño del banco Tengo que responder Con mi patrimonio A esos depósitos Pero ahí Nicolás Algo que nos pasa En el Ecuador Ya cuando el empresario Ve que la situación Está complicada Agarra su bien Se lo pone la hermana Agarra su carro Y se lo da al mejor amigo Su casa Se la da Al vecino Y le paga un arriendo Esa no me generaría Tanta tranquilidad Y es justamente El tema que quería tocar Culturalmente En países como América Latina Donde desconfiamos De todos Pero si me tocaría Hacer una encuesta Aquí En el programa En cualquier parte del mundo Creo que en cualquier parte del mundo En Twitter Agarro mi Twitter Y digo ¿Cuál es la profesión En la que menos confías? Y pongo Los banqueros Probablemente van a terminar Ganando los banqueros Entonces ¿Cómo hacemos para que Culturalmente Las personas digamos Bueno, sí voy a confiar En esta persona? Es Es muy difícil En el caso puntual Que mencionas Que me lo imagino En toda la región Mi primera reacción es Este es un problema Judicial ¿Cómo puede ser Que la justicia La fuerza de seguridad Etcétera No permitan esto? Pero dame Déjame darte un ejemplo histórico Porque a veces Los datos puntuales Nos hacen abrir los ojos Crisis del 30 Estados Unidos Banco Central Se funda en 1913 Por lo tanto Ya existía La Reserva Federal Los bancos En Estados Unidos Quiebran de a miles 5.000 bancos Quebraban de a miles Canadá Crisis del 30 Le afecta la crisis De manera similar Que Estados Unidos Países vecinos ¿Cuántos bancos Quiebran en Canadá? Sin Banco Central Cero Ningún banco Ningún banco en Canadá Quebró Durante la Gran Depresión Sin un banco central Sin el gobierno Protegiéndonos De nuestros depósitos En Estados Unidos Con la Reserva Federal Y el gobierno Protegiéndonos De nuestros depósitos Quebraban de a miles Entonces hay que Disociar La intención De una regulación Con el efecto Que genera Y esa disociación Es muy difícil Y va al tema El cultural Ustedes acá en Ecuador Usan el dólar En Argentina Se usa el peso argentino Etcétera Y creo que En cualquier país Del mundo Que vayamos Visitemos Y tomamos Un billete local Lo que vemos Es la cara De algún prócer Político O militar Del país Y eso nos genera Esa asociación El dinero Tiene que venir Y es producido Del Estado Lo vemos En el sello Del billete Lo vemos En el sello De la moneda En las edades medias Cuando circulaban Las monedas Los reyes No ponían Esta es tu moneda Del reino Ponían su cara De alguna manera La gente me tiene que ver Si vas a los casos De banca libre Los billetes Tienen O lugares históricos Del país O el logo Del banco O algo Desasociado A la política Entonces Sin pensarlo Cada vez que vemos Un billete Vemos el gobierno En el billete Me hacías referencia A los banqueros ¿Cuántas películas Conocés Donde haya banqueros Y sean buenas personas? Uy Ni una No creo No creo Distinto al mundo real Excelente No tienen por qué Ser malas personas Y es verdad Yo fui gerente De un banco Y no soy una mala persona Exactamente Entonces Me parece muy bien Nicolás Déjame decirte Que estas nuevas perspectivas Este es el momento Que nosotros tenemos Que comenzar a cuestionar Y creo yo Que la academia Es fundamental Entonces No sé si Alguna recomendación final Para todos aquellos Que nos ven Para conocer un poquito más De estos puntos Que hemos tocado El día de hoy Bueno Todos quienes estén interesados Por supuesto Me pueden buscar Y escribirme No hay problema El tema monedas Se está hablando mucho En Estados Unidos En Argentina Siempre es un tema Mi recomendación Es Quienes quieran Tener perspectiva Lean historia monetaria Para tomar distancia De nuestra experiencia De vida Y lo que pasa En nuestro país Muy bien Muchas gracias Nicolás Muchas gracias Esperamos tenerte pronto De vuelta acá Y muchas gracias A ustedes también amigos Por acompañarme Semana a semana Aquí en su programa Mesa de análisis de economía Los espero El próximo lunes Para seguir conversando De temas importantes De la economía nacional E internacional Ya nos vemos Hasta pronto ¡Suscríbete!